Cali Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Y no están correspondidas Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violeta Las bonitas son como cartellas Las hermosas son como la rosa Las negritas son una rícula Las gorditas son la gozura Las flaquitas son no hay cintura Las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores Hay si da el amor como violeta Las sencillas son como cartellas Las caleñas son como la rosa Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y va y se 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 va Muy contento yo me siento En la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Y de nuevo Con la banda sinfónica de Pereira Ya no veo el sol en las mañanas Como ayer Y tu corazón Osito lejano Ya no veo rosas florecer en el jardín Hay entre los dos un gran vacío Dime que pasó mi amor ¿Por qué se terminó? Recuerdo tantas dichas compartidas Dime que pasó mi amor Contesta por favor Aquel amor Aquel edén Que parecía su final Será que no lo cree Las cosas que anhelabas tener Yo siento que muy dentro Nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó Dime que pasó Dime que pasó Si, si Que te hice yo Dime lo que te pasó Ya no veo el sol en las mañanas Dime lo que te pasó Un tanto todo se derrumbó Dime lo que te pasó Dime que pasó Dime que pasó Dime lo que te pasó Tiki, 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 tiki Y con eso ¡Pow! ¡Que te pasó! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.